Hola amigos, estamos en el American Talk Simulator y pues venimos con lo que viene a ser la actualización 1.28, pues todavía estamos en la versión beta, y llevamos lo que es un doble remolque, no pude hallar el triple, por así decirlo. Estamos en Yuma y vamos con destino a Kickman, pues nos salió mal porque supuestamente íbamos a agarrar lo que era un día de parachowlow, pero vamos arrancando ya con la Peterbill. Y nos vamos ya. Ya voy a pegar yo saliendo de acá por estar viendo lo que no tengo que ver. Vamos a ver cómo salimos de allí. Me preguntamos en dónde es que estarán los triples de estos, pero bueno, pues he estado buscando y buscando y no ha hallado nada. Vamos saliendo ya de acá. Vamos a ver si alcanzamos a salir bien de acá. Bueno, creo que allí íbamos bien. Bueno, ahí sí, vámonos. Ya hemos logrado salir de allí, estaba como que medio raro. Vamos temprano, siempre me gusta hacer los viajes como que más de mañana. De combustible, pues vamos bien, no vamos tan lejos a la ciudad que voy. La verdad, pues esta ciudad está como que bien cerca. Así que así nos vamos. Vamos a poner acá ya la intermitente. Vamos a ver si miramos lo que son este camiones del juego también que lleven lo que es una carga así. Ya que el Heavy Cargo, pues sí, los camiones del juego no lo llevan, solamente nosotros. Bueno, pero ese también porque TLC. Bueno, pues sí, ya nos hemos alcanzado a meter. La verdad, muy interesante las actualizaciones como vienen llegando. Vamos a ver, estoy a las esperas también de la actualización del EuroClub Simulator 2. En esta pues todavía es una versión beta, aunque ahora en la mañana me quedó una actualización de 98 megas. En realidad no sé qué era lo que venía, si era alguna reparación de bug. Ya que también se me ha estado cerrando y como que no es compatible con bastantes bugs. Porque el bug de gráficos que utilizo, pues no me lo he estado agarrando. Así que no, no me funciona para nada. A ver si no me ponen una esquela por llevar las luces apagadas. Que acá pues te obligan a que la lleves encendida desde las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana la puedes apagar. Pueden sentir tan siquiera las cucarachitas. Tal vez con esa ya me libero un poquito. Siento bien lenta esta Peterbilt desde hace unos días. Siento que anda así como que medio tortuga. Vamos a tener que llevarla por ahí a algún taller para ver qué onda. Que me le reparen el motor. Aunque anda todo al 100% pero no sé como que la configuración se le ha puesto mal. Vamos a ver, nos vamos a meter. Sí, me alcanza a meter. Oye, con este sí se siente bien estable. La verdad, no se siente así que baile tanto. Con lo bug que he estado poniendo, este de las cargas dobles y todo eso, pues sí se siente así que baila mucho. Se siente bien feo. Se siente como que ya vamos a salir volando de la nada. Vamos a ver, yo termino chocando acá. Que si no me gusta pasar en este punto sin las curvas porque como cuesta un poquito con las teclas. Ah bueno, pero ya no le sigo haciendo la apuesta a esta. Ya por ahí me voy a desviar. Bueno, en el mismo lugar venimos con este, mira. Ah bueno, pero él se va a la derecha y yo a la izquierda. Ah bueno, pero él se va a la derecha y yo a la izquierda. Quizá voy a pasar a cargar combustible esa. Sí voy a pasar a cargar combustible. También ha habido un cierre de carretera al lado de California. Ya después creo que lo vamos a ir a ver. Porque sí está un cierre. Bueno, vamos a cargar combustible. Es mejor prevenir que después lamentar. El combustible sí me alcanza para este viaje. Pero no sé si voy a hacer un viaje más. Porque tenemos, no sé si vamos a hacer convoy en la tarde. Entonces, pues voy a cargar eso mejor. Vamos a ver acá, venimos bien, sí. Tenemos que ir con una gran paciencia por ahí. O sea, sí, bien tranquilitos. Aquí ya es un poquito como que diferente el manejo. Hasta ahorita, pues, no llevo ninguna esquela. Hasta ahorita en eso, pues, vamos completamente limpios. Ni una sola esquela. Ni por velocidad, ni por nada. Oye, que ese es un milagro, la verdad. Siempre me ponen una esquela por velocidad. Yo creo que llegamos bien así, como que de día completamente, no tan de noche. Vamos a poner freno de motor que ya por acá nos vamos a desviar. Vamos a pasar ahí arriba a pegarle un baño al camión también. Vamos a ver que a veces anda como que medio choco. Para que se le vea el brillo, o sea, que ya no se vea tan negro. Quería agarrar para Show Low, no para este lado, porque de aquel lado están unas curvas bastante interesantes. Pero al parecer a la hora que seleccioné el viaje, pues, como que me equivoqué medio por ahí. Es que andaba buscando un triple remolque, pero no pude hallarlo. Vamos a ver si ya más adelante, tal vez halló uno, pues, si subimos un video. Por ahí he de ver, man, algún muertico, miren que por ahí andan los que son algunos softwares. Lo que sí estoy esperando bastante es el nuevo DLC, no sé si va a ser de pago, este nuevo México, que yo creo que ya pronto se va a venir. Ya posiblemente quizás el próximo mes ya estemos disfrutando de esa nueva expansión del mapa. Se mira que va a venir muy, pero muy interesante. Bueno, acá no podemos pasar porque está esta línea amarilla, pero bueno. Vamos a pasar. Nos vamos bien. Miren, es cierto que no nos puso la esquela el policía. Porque nos alcanzó a ver que veníamos encendido con tal. Bueno, pues, hemos pasado bien ahí. Hay un intermitente. Vamos a ver que no va a venir nada. Hemos venido con suerte. Nos hemos podido meter de una vez. Por ahí me comentaban en un video anterior que todavía no se ha desbloqueado la opción de poder este aparcar. Ese posiblemente que hasta después ahorita es como que para que nos acostumbremos al nuevo método de cargas. Ya luego, pues, ya se va a dar eso de que a donde usted lo quiera. Yo creo que ya debemos de estar cerca del destino. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde vamos? No sé si ya vamos a llegar. Vamos por la 40 ahorita. Estamos solamente a unas millas, creo. Unas cuantas ya. ¿Aquí vamos a recto o no vamos a recto todavía? Pensé que por ahí nos íbamos a desviar, saben, pero no. Creo que nos vamos a meter nuevamente al de alto. No, pero como voy a ir acá porque está como que medio pesado el tápico en esta zona. Ya pensando en meterme ahí pronto, todavía no. Ya voy a poner ese intermitente que creo que en la siguiente calle nos vamos a meter. Después del compañero nos vamos a meter. Ah, bueno, ese lado vamos siempre. Tenemos el verde, pero siempre he de prevenir un poquito. Así que no vayan a ser levantados ya para llegar. Es el intermitente acá y pues todavía nos podemos aparcar, así que vamos a saludarlo. Vamos a darle enter y vamos a ver 270 nos diera de experiencia. Miren, está bueno eso. Bueno, pero lo voy, voy preciso, lo siento. Y vamos a dar en confirmar. Vamos a ver qué tal nos salió el viaje. Viaje excelente, pues solamente fue un poquito lo que manejamos. Pues está bueno lo que viene a ser la nueva actualización. Vamos a ver a dónde lo acueda parquear. Creo que allí nomás sí. Bueno, pues acá estamos. Ya hemos logrado hacer lo que es el primer viaje con la nueva actualización, amigos. Bueno, esto sería todo. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos. Chau.